Evangelio de hoy jueves Lucas capítulo 11 verso 28 Dios te oye por muchos años he notado que cuando las personas escuchan la frase Dios te oye creen que está hablando solamente de la oración y déjame decirte querido hermano que nada está más alejado de la realidad Dios oye todo lo que tú le dices a las personas él oye incluso tus pensamientos más profundos y no es que el señor tenga un sistema de micrófonos para escucharlo todo lo que sucede es que él está en todos lados su omnipresencia le permite saber cómo tú tratas a las personas con tus palabras así que me gustaría iniciar haciendo esta salvedad el señor te oye en todo tiempo la pregunta es cómo son las palabras que salen de tu boca ahora que creamos que él no nos está oyendo es algo distinto y tiene que ver con nuestra fe y paciencia porque aunque hayan silencio de parte de Dios en nuestra vida no significa que el señor no nos esté escuchando lo que sucede es que hay algo en nuestro carácter que debe ser moldeado para perfeccionarnos y ser más como él así que el segundo argumento que hoy derribamos en el nombre de Jesús es la mentira que creemos cuando pensamos que si el señor guarda silencio no nos está escuchando aún en su silencio él sigue presente escuchando nuestra voz entonces en lugar de preguntarnos si el señor verdaderamente nos oye deberíamos preguntarnos si nosotros estamos oyendo a Dios el evangelio de lucas capítulo 11 verso 28 dice Jesús respondió pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica toda nuestra atención debería estar puesta en escuchar la voz del señor nosotros somos los que estamos inmersos en un mundo lleno de ruidos que no nos permiten escuchar la voz de él y no sucede al revés por eso querido hermano para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica como su palabra nos enseña primero debemos callar las voces que nos persiguen yo diría que existen tres tipos de voces que no permiten que escuchemos la voz de Dios nuestra voz interna la voz del enemigo y la voz del mundo cuál crees que tú estás escuchando en tu diario vivir profundicemos en esto la voz interna es aquella que está basada en tus experiencias en lo que has vivido incluso en tus gustos la voz del enemigo es esa que te incapacita que te llena de temor de odio y no te permite avanzar y la voz del mundo es todo lo que escuchamos de los demás noticias redes sociales entorno social etcétera nuestros oídos están tan ocupados en otras voces distintas a la de Dios que sin darnos cuenta terminamos diciendo no oigo a Dios creyendo que es porque él no nos habla y en realidad es porque tienes tus oídos llenos de ruido que interfieren con la voz del Señor por otro lado a veces pensamos que podemos pedir algo que no es la voluntad de Dios e igual será hecho porque como hacemos cosas agradables a él Dios lo va a conceder algo así como un trueque en donde yo hago las cosas que agradan a Dios y él me concede unas cuantas que yo quiero pero sabes no funciona así los pensamientos del Señor están muy por encima de los nuestros y él sabe qué es lo bueno lo mejor para nosotros y qué no lo es ahora debes entender algo muy importante y es que ya no se trata de ti se trata de Dios se trata de su voluntad y no de la tuya se trata del mejor camino para tu vida aunque no siempre requiere ir por donde tú piensas que es mejor por el camino ancho y plano sino por el camino angosto y empinado hoy debes aprender a morir a ti mismo para que Dios reine tu voluntad debe ser rendida primeramente a la voluntad de Dios no para lograr tus deseos sino para que se haga la voluntad de él es entonces cuando puedes pedir cualquier cosa y tener la plena seguridad de que Dios te escucha y que tendrás una respuesta victoriosa a tu petición entregale todo al Señor tus miedos tus rencores tus afanes tus logros todo deja tu carga que es pesada Dios te ama y su anhelo es bendecirte tus oraciones tendrán respuesta si están conforme a su voluntad aprende a orar a poner tus principios en línea con los suyos preocúpate por lo que a Dios le agrada y deja atrás todas tus quejas y lamentaciones reflexión y oración final querido hermano Dios ya lo sabe todo él ya conoce tus necesidades ya sabe por qué no tienes trabajo ya te ha visto llorando por tu hijo ya ha notado tu angustia porque tienes deudas ya ha sentido tu dolor en medio de esa enfermedad él te ha escuchado orando y ha contado una a una tus lágrimas y sabes que no te va a dejar él te está diciendo que se encargará de darte todo absolutamente todo lo que necesitas por eso te hago un llamado en este día para que tengas un cambio de mentalidad y en vez de estar afanado aprende a disfrutar de la presencia de Dios a permanecer en él y fortalecer tu espíritu renuncia a tener voluntad y propósitos diferentes a los de Dios haz que cada una de tus metas cada uno de tus deseos y necesidades se alineen al conocer la voluntad de Dios y someterte a ella confiando en que Dios es bueno e infinitamente más sabio que tú por lo que su voluntad siempre será mucho mejor que la tuya tus oraciones deben estar enfocadas en cómo agradar a Dios y no en vivir afanado por tus muchas preocupaciones busca su reino busca estar unido a él si quieres que tus oraciones sean escuchadas que la respuesta llegue a tu vida ahora bien es importante que siempre acudas a Dios como el dueño del universo y no como una entidad que te puede dar sólo un beneficio el Señor es lo más importante que debes tener en tu vida y a él debes ir siempre antes que a las personas si estás buscando oír la voz de las personas podrás caer en el lugar incorrecto y cuando menos te des cuenta estarás transfiriéndole a los humanos lo que sólo el dueño te puede dar querido hermano el Señor quiere que oiga su voz propicia momentos para que eso ocurra calla las voces que te apartan de él y entra a su presencia creyendo firmemente que él te hablará y si lo que anhelas es poder contarle lo que te pasa y creer firmemente que él te oye tienes la garantía que así será porque sus oídos están prestos a escucharte siempre que te parece si hacemos una oración hoy siendo conscientes que cada palabra pronunciada será escuchada y recordada por el padre ninguna de las palabras que menciones a continuación serán olvidadas por el eterno así que cierra tus ojos allí donde estás y acompáñame a hablar con papá oremos gracias padre celestial por tu amor y tu cercanía porque puedo en este día venir con confianza y hablarte acerca de mis peticiones ayúdame a comprender siempre tu voluntad y a renunciar a la mía enséñame a trabajar cada día en pro de lo que te agrada para así ver tu mano extendida haciendo maravillas sobre mi vida te lo pido en el nombre de tu hijo jesucristo entiendo mi amado dios que tu omnipresencia te permite escucharme siempre no sólo en las oraciones que hago y hoy quisiera pedirte especialmente perdón porque sé que mis palabras hacia los demás te han ofendido perdóname por criticar juzgar y mentir perdóname porque en ocasiones no he sido un gran testimonio de palabras puras y sabias pero hoy vengo confiadamente ante ti para oír tu dulce voz y regocijarme en ella hoy vengo ante tu presencia para decirte también que quiero hacer tu voluntad y no la mía determino en el nombre de jesús callar todas las voces que hacen interferencia en mi vida para escucharte a ti y declaro que a partir de hoy antes de pensar que tú no me oyes voy a recordar que conoces cada palabra que hay en mí incluso antes de pronunciarla yo reconozco jesús que tu voluntad está por encima de la mía y me rindo ante ti sin reservas ni condiciones sólo quiero seguir tu camino en rectitud que me llevará a encontrarme contigo por toda una eternidad te bendigo mi amado jesús gracias por tu ejemplo aquí en la tierra hoy me dispongo a aprender cada día más de tu palabra y a ponerla en práctica digno eres de gloria y honor por siempre y para siempre en el nombre de jesús amén y amén querido hermano el señor ha escuchado tus palabras el día de hoy él está enterado de todos tus afanes y palabras de agradecimientos que has puesto en su presencia si este vídeo te gustó te invito para que apartes unos minutos más y escuches el vídeo que te dejo a continuación pues ahora que sabes que él siempre te oye me gustaría que guardaras una verdad más en tu corazón y es tener claro si el amor del padre siempre ha estado contigo o no descúbrelo a continuación pero antes suscríbete y déjanos un comentario te dejo el vídeo en la tarjeta para que puedas escucharlo bendiciones